Hoy voy a construir una turbina que genera electricidad a partir de aire comprimido. Lo que necesito está dentro de este secador de pelo. En su interior lleva un motor de unos 15 voltios de corriente continua. Entonces, ¿cómo es posible que sin llevar transformador de 230 voltios a 15 voltios pueda funcionar? Estos secadores domésticos no tienen la posibilidad de producir aire frío como los profesionales. ¿Por qué? Porque utilizan la resistencia no solo para calentar el aire, sino también al conectarla en serie con el motor, proporciona una caída de tensión de 230 a 15 voltios. Posteriormente, como la corriente de la red es alterna, habrá que rectificarla para que así pueda ser utilizada por el motor, que es de corriente continua. Por eso hay unos diodos conectados al motor. La corriente alterna puede, por ejemplo, encender una bombilla o lámpara de incandescencia. Aquí tengo este bloque del secador que consta de una turbina y un motor de corriente continua. Si un motor de corriente continua lo conectamos a una fuente de corriente alterna, no avanza. Se queda oscilando en uno y otro sentido 50 veces por segundo, o bien 60 según el país en el que estemos. En cambio, si hacemos pasar la corriente por los diodos, esta se rectifica, es decir, se convierte de alterna en continua. Y ahora mirad cómo gira el motor. Como vimos en el episodio anterior, un motor de corriente continua puede funcionar como una dinamo. Aprovecharemos la turbina para hacerlo girar a gran velocidad lanzándole un chorro de aire comprimido procedente de este compresor. Es preciso utilizar visera protectora y guantes, pues voy a hacer girar la turbina a un número de revoluciones por minuto muy muy alto. Por supuesto que se trata de un experimento con fines demostrativos, pues la energía que generamos es mucho menor que la que necesitamos para comprimir el aire. También podríamos hacer un sistema para almacenar aire a presión en una botella y luego usarlo para mover la turbina. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos los lunes en Cienciavit. Cienciavit